¡Kanobi! 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 Ejecutando presentación dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos. ¡Nos encuentran! Todos competen en un combate legendario. Segundo planeado. ¡Mío! ¡No! 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 La batalla apenas comienza y ya ha caído un villano. Ese Jedi está destrozando a la competencia. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Fresa! ¡Dimitiva! ¡Dimitiva! ¡Astínciate de mis manos! ¡Dimitiva! ¿Cuántos brazos necesitas, Gribbles? ¡No podrás resistir! ¡Astínciate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Vamos! No dudes que tienes mucho que hacer. Busco la sabiduría como siempre. ¡Mueron! Dominación del lado luminoso. ¡Vamos! ¡Demasiada! ¿Cuál es su voluntad, Maestro? ¡Elimina esas banderas insolentes! ¡Base con calma! ¡Sienten los ataques! ¡Atención! ¡Esto acaba ahora! ¡Eso es un truco! ¡Eso es un truco! Enemigos de aspecto aterrador, toman la delantera El furioso Red está en una racha de cailocidios Salve el orto oscuro de las masagres Salve el misterio Puede, pierda Creo que ese no es el camino No te puedes resistir A mitad del camino hacia la victoria Lo hiciste bien Sí, maestro Una desgracia es que en tierra busca No hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser Supongo que no se va a arreglar a plan ¿Cuántos brazos necesita Grievous? No hay que ser Como robarle almejas a un Gondon No hay que ser Con cada golpe, tu odio crece. Me has enseñado bien. Que nadie toque. Lo diste todo. Contra mí. ¿Estamos bien? Una escarabuza. No eres nada. ¿Cómo me acaso, Mardo? ¿Estás fumando? ¿Qué es lo que es? Silencio. Escucha. Es inútil. Terrible. Esta batalla es. Muera. ¡No! ¡Misiste! ¡Masiado rato para mí! ¡Tomen aire y sobre eso! Enumerarles víctimas a manos de el elegido. Enumerarles víctimas a manos de los enemigos. Enumerarles víctimas a manos de mis obras, sus víctimas. Enumerarles víctimas a manos de los enemigos. Enumerarles víctimas a manos de los enemigos. Y enumerarles víctimas a manos de los enemigos. Y enumerarles víctimas a manos de los enemigos. Te vas a enfrentar a mí, hijo. No hay más de aquí. Dime como para esto que hay que hacer. Te has sorprendido demasiado tiempo. Has madurado. Todos somos pacientes. Lo suficiente como para hacer lo que hay que hacer. No te tengo miedo. Agradezca mi piedad. La gira y el polio se apoderan del día mientras Kylo Ren finaliza el desagradable encuentro. No te tengo miedo. 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 No te tengo miedo.